Si un conductor acumula 100 puntos en infracciones de tránsito, su licencia de conducir es suspendida por seis meses. Si llega a este mismo puntaje por segunda vez, la suspensión es por 12 meses, en tanto que si es por tercera vez, la licencia es cancelada definitivamente. Sin embargo, existen mecanismos para disminuir los puntos negativos y evitar esta dura sanción. Una de estas opciones es la participación en las capacitaciones extraordinarias para conductores infractores al Reglamento Nacional de Tránsito. Para este 2018, la primera jornada se realizará los días 26 y 27 de marzo. Al ellos no acumular 100 puntos, tienen la opción de estar dentro de una jornada, un curso extraordinario para reducción de puntos. Este curso, esta jornada de manera gratuita y es desarrollado por el Consejo Regional de Seguridad de la Libertad. En total, durante este año se realizarán 10 jornadas extraordinarias en la Región de la Libertad. Como les mencionaba, en marzo es el 26 y el 27, en abril el 23 y el 24, y así sucesivamente con una programación ya está establecido para que los conductores se puedan programar y puedan llevar a cabo esos cursos y esas jornadas. El Código de Tránsito, las infracciones que acumulan más puntos negativos son las muy graves en las que están incluidas. No contar con SOAC, revisión técnica, manejar en estado de ebriedad y conducir sin brevete, entre otros. Estas omisiones a la norma conllevan a multas que oscilan entre 50 y 70 puntos.